Buenas noches hermanos, como dice uno cada ocho días, aquí me da gusto poderlos saludar y saber que es de gran bendición todo lo que el Señor nos da en su palabra y como a través de los estudios, este estudio de cualidad del cristiano nos está formando como decimos, como un recién nacido, nos va dando cada parte de nuestro cuerpo para que lleguemos a estar completos bien, cuando se forma digamos un bebé dentro del vientre de la madre va creciendo todo conforme a su tiempo y así nosotros, el Señor nos ha hablado con su palabra y nos va formando como quiere que seamos nosotros, como dice el hermano Adán nos está dando el ADN para que nosotros seamos como el Señor quiere y esta noche el tema es la sabiduría y recordando la sabiduría, dice uno, es muy necesaria ahora más cuando va siendo uno adulto, cuando se van recordando desde la infancia, desde la niñez el ser humano empieza a tomar sus propias decisiones cuando somos niños a veces, recuerdo cuando el Día de Reyes que decía uno, híjoles yo quiero este juguete yo quiero esto, lo otro y a veces había muchos tipos de juguetes que no sabíamos cuál nos convendría nos decían que nada más tres regalos y ya entonces pues obviamente que teníamos que tomar una decisión y así en el paso de nuestra vida va uno creciendo y después está uno en la escuela digamos estamos en la secundaria o en la preparatoria y vamos a salir de prepa o secundaria y sobre a qué escuela vamos a querer asistir para el siguiente grado entonces pues también ahí empieza uno a tomar decisiones y debemos, entre más vamos creciendo realmente van siendo un poquito más complicadas más difíciles tomar las decisiones y para ello requeremos realmente sabiduría sabemos que si no tomamos buenas decisiones a veces los resultados pues no van a ser los deseados y más cuando se trata, cuando ya somos personas adultas y hemos decidido formar un hogar pues ya tenemos a la novia y queremos ya casarnos también es una toma de decisiones saber si la chica con la que estamos es la adecuada para podernos casar y tener dice uno, cuando se casa uno o no hasta que la vida, hasta que la muerte nos separe entonces es una decisión bastante y para todo ello de toma de decisiones a lo largo de nuestra vida siempre es importante tener la mayor sabiduría pero cómo vamos a adquirir la sabiduría y en este tema pues realmente el Señor nos va a ir guiando cómo podemos obtener esta sabiduría entonces hermano pues vamos a poner estos momentos en la mano del Señor y que sea su palabra la que hable cerramos nuestros ojos Dios bendito Padre Celestial te damos tantas gracias Señor porque nos has permitido tener un día más de vida Señor nos has permitido estar aquí estar escuchando tu palabra este alimento diario que tanto necesitamos Señor y que es de gran edificación para nuestras vidas y para todos los que nos rodean queremos siempre nosotros Señor ser esas personas sabias esas personas maduras al cual tú puedas utilizarnos Señor y poderte serte útil y realmente es poder transmitir lo que tú quieres de nosotros hacia las demás personas permite que nosotros seamos usados por ti Señor y que todo lo que escuchemos siempre de tu palabra en los estudios que hay en la semana en la pérdica del domingo Señor todo se nos quede grabado que todo Señor podamos ser hacedores de tu palabra y no nada más oidores gracias te doy Señor por ello en el nombre del Señor Jesucristo Amén y si les digo hermanos pues la sabiduría y aquí vamos a ver mucho todo el casi proverbios sabemos que proverbios es un libro donde nos da una guía recta para nuestras vidas entonces vamos a pues a comenzar con la palabra y dice ¿qué valor tiene la sabiduría? y realmente es una cosa principal que debemos de tener como personas como seres humanos como creyentes y como creyentes el Señor nos está mostrando como como es para Él que tengamos nosotros la sabiduría es como dice uno una cosa principal y para ello vamos a ir a proverbios cuatro del cinco al siete y dice la palabra del Señor adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca no la dejes y ella te guardará ámala y te conservará sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia y dice uno debemos adquirir la sabiduría en el mundo todo mundo te dice no eres inteligente no puedes tener esa inteligencia porque tal vez dice uno no tiene tu cerebro la capacidad de aprender y eso y piensan que la sabiduría se adquiere con la ciencia con el diario vivir con el tiempo todo incluye un poco pero lo que más nos va a incluir e influenciar es la palabra del Señor y realmente es necesario que estudiemos la palabra del Señor para obtener la sabiduría la sabiduría y dentro de lo que estaba yo estudiando hay un comentario de Pascal que dice que el conocimiento humano debe de ser comprendido para ser amado pero el conocimiento divino debe de ser amado para ser comprendido y que tan cierto es esto que nosotros debemos amar la palabra del Señor para poderla comprender porque si no ama uno al Señor no ama su palabra realmente creo que nunca vamos a poder comprender su palabra su mensaje también nos dice el valor de la sabiduría que es un valor incalculable y nos los dice en Proverbios 16 16 donde dice mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata y podemos decir que el oro y la plata actualmente en el mundo pues si tienen un gran valor pero son para cosas vanas para lo que el mundo nos ofrece y puede ser usado quien no quisiera tener una barra de oro porque no sé cuántos millones ha de valer una barra pero sí pero aquí nos dice la palabra del Señor que es mejor adquirir sabiduría dice nos trae pues mayor satisfacción mayor rentabilidad no hablando de contabilidad mayor rentabilidad a futuro sabemos que lo lo mundano que podemos tener se acaba es pasajero nosotros estamos lo hemos mencionado estamos aquí de paso pero nos va a reducir lo que se puede ganar con la sabiduría de Dios ¿no? a futuro cuando nosotros moramos va a ser realmente llegar a tener una vida plena a donde vayamos porque aquí las riquezas que puede tener el mundo puede ser de momento que nos traigan satisfacción pero no porque tengamos esa economía bastante abundante podamos decir que ya somos sabios como ha llegado como haya llegado esa fortuna digamos ese dinero solo Dios sabe hay mucha gente que dice que es sabia ¿no? pero en el libro de realmente de Primera de Reyes entre Primera de Reyes 10 entre el 14 y el 26 ahí Salomón nos hace del conocimiento ¿no? él describe realmente la cantidad de riquezas que llegó a tener por la inteligencia pero que Dios le dio pero que realmente tuvo muchísimo monetariamente fue el rey más rico en ese momento del mundo porque Dios le dio sabiduría pero también llegó un momento en que ya la riqueza no le traían satisfacción le llegó la riqueza sí pero ¿por qué? porque Dios le dio esa sabiduría porque él cuando le pidió al Señor no le pidió riquezas primeramente sino él pidió sabiduría y a través de la sabiduría que él tuvo le llegaron las riquezas y eso lo vamos a ver más adelante también en Proverbios todas las bendiciones que trae el ser sabio por medio de la palabra del Señor dice el que la sabiduría tiene mayor valor que las piedras preciosas y lo podemos ver en Proverbios 8 10 y 11 donde dice recibir mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella así es como aquí el Señor nos dice es mayor tener la sabiduría tiene mayor valor para nuestras vidas que las las piedras preciosas debemos primero comprender y entender que debemos de poner las cosas de Dios primeramente y ahí vamos a adquirir esa sabiduría que es tan importante para nuestras vidas y no las piedras preciosas y dice también dice para qué nos sirve la sabiduría y la sabiduría dice es una defensa y podemos verlo en Eclesiastes 7 12 donde dice porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero más la sabiduría excede el que da vida a sus poseedoras y como dice para unos la ciencia y el dinero es su escudo no porque se sienten protegidos dice uno yo tengo dinero no se contrato a mis guaruras yo estoy me siento protegido nada me puede tocar y simplemente todo lo tienen en abundancia y ellos sienten que esa protección les basta y no tienen la necesidad de tener a Cristo en su corazón en sus vidas pero dice aquí la palabra del Señor dice que la sabiduría da vida a sus poseedores y recordemos que nosotros vamos por una vida eterna los que creemos en el Señor no en una vida terrenal el dinero podemos decir que si en su momento te puede ayudar a alargar la vida un poquito digamos yo me encuentro mal del riñón y necesito un riñón nuevo si tiene uno a veces tanto dinero en abundancia puede uno conseguir con dinero un riñón pero ese riñón también como dicen en determinado tiempo el cuerpo no nada más el riñón sino todo el cuerpo se va envejeciendo se va acabando y al final vamos a tener que morir pero aquí dice que el que posee la sabiduría le va a dar vida y sabemos que es una vida a largo plazo donde nosotros vamos a estar con el Señor es más allá de la muerte y que vamos a tener una eternidad en Cristo entonces eso es buscar con sabiduría pero también nos dice que es el temor de Dios y eso lo vemos en Proverbios 1.7 donde dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza amonestaciones de la sabiduría y aquí como realmente les decía yo hermanos a través del libro de Proverbios nos muestra toda la acerca de la necedad que hay en el hombre la insensatez podemos decir a veces hasta con perdón de la palabra la estupidez que tiene uno como ser en decir y no comprender las cosas del Señor cuántas veces no hemos escuchado tontería en media de lo que el Señor nos ofrece y que mucha gente no lo cree de la torpeza con la que hablan de la palabra del Señor que no comprenden las cosas del Señor y aquí dice que realmente el temor a Dios no es un miedo cobarde o suplicante no dice realmente el temor es del saber lo poderoso que es nuestro Señor que lo que nosotros llegamos a conocer toda criatura que ya conoce del Señor le debemos de rendir honores a nuestro Señor a nuestro Creador los que lo conocemos porque sabemos que si somos enemigos de Él realmente dice uno nos va a ir como en feria ese es el temor ese es el miedo de que decir yo antes decía hacía yo las cosas mal no conocía yo al Señor no tenía yo temor de nada ¿qué me va a pasar? pero conforme vamos conociendo al Señor sabemos de todo lo que nos podemos perder de todas las bendiciones que recibimos de Él y ese es el temor ¿no? realmente pero también la sabiduría trae infinidad de cosas y son buenas podemos decir que nos trae bendiciones y nos los menciona en Proverbios 3.13 donde dice bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia imagínense realmente es dichoso ¿no? la persona que hemos conocido a Cristo porque para nosotros el día de hoy realmente el conocer de la sabiduría de Dios nos debe de sentir satisfechos nos debe de sentir dichosos felices tranquilos de que el Señor se haya apiadado de nosotros y podamos nosotros estar hallando esa sabiduría ¿cómo? por medio de su palabra pero también nos dice que trae largura de días y eso también nos lo menciona en Proverbios 3.16 donde dice largura de días está en su mano derecha en sus tierras riquezas y honra entonces dice la sabiduría de Dios su palabra y el conocimiento de la misma realmente es un tesoro más valioso que el ser humano pueda encontrar realmente dice uno la promesa del Señor que nos da de que si obtenemos su sabiduría nos va a dar largura de días híjole es estimulante para todos realmente poder decir amo la palabra adquiero sabiduría y me va a dar largura de vidas y lo podemos contactar las personas que hemos estado en algún vicio yo lo he visto y a veces no sé si puede hacer crítica a otra persona pero me pasó ahora que fui a vacunarme yo platicaba con Rosy le decía yo oye pues estuvimos los de 50 a 59 ¿no? y me tocaron personas de de la década decir así donde se estaban vacunando y había personas que físicamente se veían acabadísimas y eran más chicos que yo se encontraron enfermos por esto por diabetes por presión hipertensión y y dice uno bueno ¿por qué se enferma uno? creo que por los excesos que a veces llegamos a tener y yo recuerdo a un amigo que también agarró mucho el alcohol como el alcohol nos envejece y nos acorta vida dicen que el tabaco igual que cada X cantidad de tabaco no recuerdo bien la cantidad te quita un año de vida entonces son vicios que se tiene como ser humano y que si no conoces a Dios tú sigues en tus vicios ¿no? cigarro el alcohol mujeres drogas pero cuando conoce uno al Señor se aleja uno de todo eso y ahí va parte de la promesa donde dice te voy a alargar la vida ¿por qué? porque tu cuerpo está limpio está más sano y es realmente es un gran estímulo el decir que estamos conociendo de la palabra y entonces esto nos debe de dar un estímulo grande que profundicemos día a día en nuestros estudios que busquemos día a día la palabra que vamos a encontrar muchos tesoros espirituales que nos van a ayudar a nuestras vidas y que es un mensaje de Dios que lo tiene para nosotros que nos los está comunicando no nos hagamos de oídos sordos para escuchar el mensaje del Señor también dentro de eso como lo decíamos como en Salomón en el libro de Reyes nos va a dar riquezas y esto nos lo menciona en Proverbios 8.21 dice los que me aman heredarán riquezas llenaré sus cofres de tesoros y esta es la nueva traducción viviente entonces tenemos una gran promesa que de la sabiduría vamos a obtener muchísimas cosas buenas dice nos va a heredar riquezas pero luego luego a veces habla uno de riquezas y nos imaginamos dinero puede ser que sí con la sabiduría que tenemos con el Señor si es su voluntad nos va a dar riquezas porque van a ser bien utilizadas porque ya tenemos esa sabiduría pero si no tenemos esa sabiduría olvídense de que podamos ser ricos porque como les digo aquí nos está diciendo que vamos a tener vamos a ser ricos en bendiciones pero también nos trae honor y en Proverbios 8-18 también en la traducción viviente dice tengo riquezas y honor así como justicia y prosperidad duraderas mis dones son mejores que el oro aún el oro más puro mi paga es mejor que la plata refinada entonces imagínense lo que nos está diciendo el Señor que no se compara nadita sus dones que nos está dando con el oro y la plata así sea el oro más fino que hablamos de 24 kilates puede ser el oro más puro más fino entonces tenemos esa gran bendición pero también nos dice que nos trae paz y nos lo dicen en Proverbios 3-17 sus caminos son caminos delentosos y todas sus veredas paz pero también nos trae vida donde en Proverbios 3-18 dice ella es árbol de vida a los de a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen entonces somos realmente bendecidos no dice el bienaventurado somos bendecidos realmente con toda su palabra sabemos que el Señor nos habla semana tras semana todos los días les digo de miércoles a domingo y realmente sabemos que no es fácil que ciertos estudios se requiere de trabajo pero sabemos que al finalizar todos los caminos de esto nos va a llevar a tener una sabiduría y que todos estos caminos son agradables y que todos dice uno todos sus senderos realmente son de paz cuando no teníamos esta sabiduría no la queríamos obtener siempre andamos en conflictos uno mismo y preocupándonos cuando realmente cuenta uno con la sabiduría trae más tranquilidad nuestros caras nos trae paz yo lo he visto hermanos a través de mi vida cuánta paz ha traído el Señor en mi corazón a mi familia y y es bueno siempre acogerse a los caminos deleitosos que nos da el Señor y también dice que nos trae el favor de Jehová y no eso nos lo dice en Proverbios 8.35 dice porque en él me hallé hallará la vida porque él el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová entonces sabemos que vamos a estar favorecidos por el Señor también nos trae poder y dice en Proverbios 3.19 y 20 dice con sabiduría el Señor fundó la tierra con entendimiento creó a los cielos con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que Rocío se sienta bajo el cielo de la noche el Señor tiene tanta sabiduría que todo realmente lo hizo perfecto lo hizo hermoso sublime no sé han olido a veces no sé si les ha tocado que se han ido a acampar en alguna montaña y han respirado realmente el aroma el aroma del bosque o el aroma más comúnmente el aroma de las flores cuando están digamos en tierra que todavía están vivas y las viene al sereno realmente vemos que todo lo hace perfecto a todo las cosas les dio un punto perfecto realmente dice uno le dio colores le dio aromas les dio tamaños no sé es una ahí vemos el poder el poder que el señor otorga otorgó y el conocimiento que él tuvo para hacer todo esto todo lo hizo perfecto y hermoso realmente y de los frutos ni se diga no sé si han olido el aroma del durazno de de los que más recuerdo o de una fresa cuando están que son los frutos que más me gustan de un mango dice uno ay que rico huele delicioso cuando son frutas muy aromáticas realmente dice uno señor todo lo hiciste es bueno perfecto y hermoso para nosotros porque nos los está dando y ese poder de todo eso también nos lo está dando a través de su palabra nos está dando el conocimiento y la sabiduría para que nosotros podamos utilizar todas estas cosas para bien también trae fortificación dice en Eclesiastes 7 19 la sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que hay en la ciudad entonces realmente dice el ser sabios nos hace poderosos dice uno no puede derrotar aquí dice diez poderosos que hayan en una ciudad pero teniendo sabiduría no hombre olvídense hermanos todo lo podemos lograr pero siempre con la sabiduría de Dios pero también nos dice que donde encontramos esa sabiduría donde buscarla y en el libro de Job en el Job 28 del 12 al 14 dice que es difícil hallarla dice más donde se hallará la sabiduría donde está el lugar de la inteligencia no conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes el algrino dice no está no está en mí y el mar dijo ni conmigo todos sabemos que dice no conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes esa sabiduría esa sabiduría viene del Señor viene de nuestro Señor Jesucristo viene de su palabra entonces dice uno si la buscamos debajo de las piedras no la vamos a hallar si la buscamos en las profundidades del mar tampoco lo vamos a hallar la vamos únicamente encontrar en su palabra y también nos dice que realmente si no fuera por la revelación de Dios no sería realmente hallarla entonces hay que pedirle al Señor que nos la revele y eso no se les va a leer los versículos hermanos pero si apúntenlos es en Jod 28 del 20 al 23 también nos dice dónde encontrarla en Proverbios 8 17 también pues lo haya uno en su palabra por medio de los apóstoles en primera de Corintios 2 del 6 al 7 pero principalmente sabemos que está en Cristo esa sabiduría esa palabra que necesitamos de sabiduría y que seamos sabios está en Cristo y lo podemos ver en primera de Corintios 1 24 o Colosenses 2 3 y dice uno cómo podemos llegar a ser sabios se han puesto a pensar dice uno bueno cómo podemos llegar a ser sabios escuchando el consejo de los sabios quiénes son los sabios los que conocen de la palabra del Señor los líderes de la iglesia que realmente están maduros que son sabios del pastor cuando está llevando la palabra del Señor tal y como es de ellos debemos y de ellos vamos a llegar a ser por ellos son instrumentos utilizados por el Señor para que podamos nosotros llegar a ser sabios en Proverbios 4 del 1 al 5 dice escuchando a los padres también nuestros padres son sabios en algunas palabras no podemos que son perfectos pero si hay mucha sabiduría en nuestros padres escuchando a los que tienen la sabiduría de arriba como la sabiduría no viene de este mundo del ser viviente sino viene de arriba y eso lo podemos ver en Santiago 3 17 pero también aquí hay un donde Eliud en Job 32 del 4 al 9 dice que Eliud habló con verdad cuando dijo que todos los ancianos que todos los hombres ancianos no tienen la sabiduría y eso es gran verdad si leen el capítulo ahí se van a dar cuenta a veces hay gente que ya es anciana entre comillas tanto de edad como de conocer la palabra y no tienen esa sabiduría hay gente anciana que no conoce de la palabra que son menos sabios yo recibí entre comillas consejos de mucha gente mayor que yo que recuerdo que realmente no había nada de sabiduría en sus palabras eran entre comillas decían que eran sabiduría de mundo porque conocían el mundo porque ya tenían más años de vivir en este mundo pero de sabios ahora que conocen lo de la palabra del señor creo que no hubo nada de sabiduría en ellos también donde podemos llegar a ser sabios ya estuvimos escudriñando la palabra y principalmente siempre ponerla en oración pidiendo la en oración que seamos sabios ante todo debemos de pedir la en oración estando en cristo realmente sabemos que están escondidos los tesoros de sabiduría y de conocimiento pero si nosotros escudriñamos la palabra nos va a revelar y nos va a dar ese tesoro tan grande que es la sabiduría entonces hermanos pues realmente es gratificante saber que el señor como nos dije al principio a nuestro ADN nos está agregando con cada estudio exactamente los puntos para ya decir hasta aquí ya está bien formado el ADN de Francisco de Memo de Pati de cualquier hermano que quiere el señor formar a uno nos está dando punto por punto de nuestro ADN para que esté completo para que podamos nosotros ser utilizados como él quiere entonces hermanos pues hemos concluido con el tema y pues vamos a despedir con una oración amén padre celestial gracias te doy señor por estos momentos señor y que nosotros lleguemos a ser estar completos como tú quieres señor que nosotros seamos realmente esos seres que tú puedas utilizar señor ya estamos estando siendo completos estamos siendo perfeccionados en tu palabra señor y queremos llegar a ser lo más cercano a ti señor en todos los aspectos y que nosotros podamos mostrar eso día a día en nuestras vidas y a todo el que nos rodea señor gracias te doy señor por ello en el nombre del señor jesucristo amén y hermanos pues invitarlos a los estudios miércoles segunda de reyes 830 el día jueves bendiciones del cristiano 830 el día viernes las desafío del amor a prueba de fuego y el día sábado por las 1230 la familia kit y 830 con un servidor en las cualidades del cristiano y el domingo nos vemos mañana primeramente Dios a las 11 para continuar con el estudio de Lucas creo que ya vamos a empezar el 11 amén y